No es que a Peñadol no tenía hijos, ¿no? Lleva a nado porque se creaban como el pato, ya. No era de nadie a San Diego, era de chubas, los más hijos de chubas estaban ahí. Y robábamos a San Diego, robábamos en la neta. Yo era un chiquitín, yo tenía 14 años. Yo andaba bien, yo estaba en río, yo tenía 15 cuadros. Yo un día que venía, de ahí salía el barco a la cabela. Y yo iba por la mitad del río y venía el barco. Y algo así... ¡Ah, mierda! Y una vez me metí el malo, pues. Sigue metí el barco. Esto es agua, no es tierra, no puedo correr. No. No, no me trape, me fueron a buscar. ¿Le fueron a buscar? Sí, el Banco Cato le mandó buscar con Santucci. Ajá. Y a mí, el Banco Cato me pusieron 250 pesos, yo le dije que yo. Y en el pasado, yo me había dado como dije que yo no estaba. Le dieron 100 pesos, yo le dije que sí. Digo, bueno, a mí me decía 250 pesos, ¿y quién te crees que es Sobombe? ¿Qué es lo que decía este chico? ¿Quién quiere que te vea la sede de la nacional? 250 pesos, yo en el año 53, es plata, tu padre ya en el año 30. Bueno, que vaya a jugar mi padre, hijo. Yo no voy, no vas a ir o vas a ir a dormir a la playa. Ya que me pasa la buena, voy a ir. ¿Pinibón? Se le escapó a Irán. No, no. La isla es una de cuatro. Hacía seis años que la nacional no le ganaba a Peña Dolor. Me pusieron a mí. Le jugué y le ganamos tres a cero. Y entonces, no me pagaron el premio, porque el día se acababa de grabar un nudo y se lo pagaron a él. Y yo le dije, no puedo más, no me pagaron nada tampoco. No, 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 no. No puedo más, por eso cuando yo salió el día de España, dije, usted se queda allá. Me querían con mi marido, Barcelona. Y yo le dije que no me quedaba, porque por mi vieja no me quedaba. Y mi hijo, mi hermano, me lo dije muchos días, muchos días, hasta ahora está llorando la venida tú. Y yo le dije, la llame, no, no, yo no la mato la vieja. Y quedamos ahí. Yo estaba bien con él. ¿Era muy exigente? Ah, era, sí. Y si no es exigente en el fútbol, no te ganas de número. Conmigo te llevo de manejón. Y me llevaba bien con él. Un día que era un día que era un día que estaba poniendo el cabello, me dígale una tía a la zona, me encanta. Me ponía siempre. Y más contra el peñalón. Porque el peñalón no le tenía ganas nunca. Y yo de gusto contra el peñalón y hago tres goles. La Horda del Pueblo El Palabra La Horda del Pueblo La Horda del Pueblo La Horda del Pueblo La Horda del Pueblo Cojó con la Horda del Pueblo Lo que se llamaba Con la Horda del Pueblo Y lo que llamaba y lo que llamaba Cuando recién subíamos subimos por un nenón que estuvo con los mayores entonces Santino dijo yo pongo los chiquilines para hacerle contabilidad después no venga que piden la renuncia porque el padre lo hace a ustedes porque son niños cuando era hombre y digo cinco de casualidad pero confiados entonces despertaron en la tarde y lo hizo la defensa amigo si la tiro afuera me matan y después monjú te van hablando ando al partido entonces Santino recibió un gol todo cuando me vino a tomar el carnillo entonces me dice uno está hablando de vos yo que sé yo no soy de vos está hablando bien o mal está hablando bien el único juego que hizo que recibió el arquero ahora ya me olvidé ya me sabía que me dice lo hiciste vos entonces me hicieron parar y me rodió todo el estadio opa porque era un estadio porque era un bolero barro era uno de los mejores del mundo no sé cuánto partí me invito a venir quería él yo le hice el gol el único gol ¿se acuerda de ese gol? ¿cómo fue? el gol si le doy toda la defensa y así salió salió del arco y gritaba gritaba y yo entonces le pregunté un ruso cuando se estuvo en Nohú que jugó también que me fue a ver porque para allá era una hazaña que me fue el Ayacín dice me pregunté ¿qué gritaba Ayacín? que te rodearan que te rodearan que no te llegaran a caminar y yo no se reino no, porque te rodea el jugador entonces yo sentía que gritaba gritaba, gritaba, gritaba y yo y yo me iba acercando a él miraba, etc. tal porque yo lo sopía y me fijaba a donde estaba la patrilla acá y se tiraba atrás de ahí atrás de la pierna y cambiaba pierna y pasaban como y le agarra una pierna me la llevaban de recuerdo y yo ligado me ligaron ellos y ahí terminó perdida era completo mi hijo no hay nada era atacante en eso nada más perdida era era pedocampista quitaba arrugaba marcaba volteaba porque a él lo golpeaban fuerte y volteaba también en el negociante salvador si pudo adriana y como era ahí esos choques con salvador no yo era limpio mi no me tocaba no para mí para mí no lo agarraba para mí era una papa porque yo le hacía la moña cargada nosotros la moña larga y la harina traída yo le pongo arriba al peo me dice vos es por eso más grande le digo para quedarte vos con la pelota becano.com el sitio del hincha del club más laureado del fútbol uruguayo